¿Qué incentivos tendría Maduro y su entorno para negociar su salida o un gobierno de transición? Bueno, el incentivo es que alrededor de 60 países del mundo reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino. Hay unas sanciones económicas muy severas y el margen de operación del gobierno de Maduro es cada vez más reducido. Se va haciendo mínimo al punto de que va a llegar un momento que no tiene prácticamente sobre qué gobernar. De modo que el interés de sentarse en una mesa de negociación por parte de Maduro es evidente. Y además hay otro incentivo que es que los venezolanos no queremos seguir viviendo en estas condiciones. En esto creo que estamos de acuerdo tibios y troyanos. Queremos que la situación se resuelva y encontremos un camino de encuentro y de crecimiento.